Vamos, ¿está lista? ¡Listísima! Un, dos, y... Casi en medio de los tras Me vieron crecer los condis En el rancho aquel levantadito Me dio de monte Echando el viento a yo y su casa Un pantalo en media canilla Conchito, rajado, camisa Rota de la cordilla Haber ruido a la pobreza Y por mi sol escutir Me siento feliz vivir En esto donde fue Segunda Almas Tempranito ya me despiertan Cardenales y sol sales Tempranito ya me despiertan Cardenales y sol sales Me sorprende el sol en el monte Achando los quebrachares Me sorprende el sol en el monte Achando los quebrachares A la siesta voy al río A nadar como el chupudo A la tarde se regreso allí Muro y con payuco Hasta que llego a mi rancho Voy pensando en mi destino Me causa ausentir A más solito por los caminos Cuando tengo mi guitarra Y las penas llevo el viento Sentirá que yo soy Será por eso que ando y con de vos